Me voy a hacer una toma de cómo el río aquí se llevó parte de esta calle que corre paralela a la orilla del río aquí en Gualahuisés, Nuevo León. Aquí se ve cómo rompió la tubería de agua. Se llevó la calle que tenía poco de haber sido pavimentada. El detalle está en que aquí está el tubo de agua y drenaje de Monterre. Este no tiene mucho que lo pusieron. ¿Y a dónde creen que está descargando el drenaje? No sé si alcanzan a ver. Las aguas negras de toda esta colonia de Santa Rosa. ¿A dónde creen que está descargando? Nada más y nada menos que al río Gualahuisés. ¿Y a dónde creen que va a dar el agua de este río Gualahuisés? A la presa Cerro Prieto. Y de la presa Cerro Prieto se la llevan para abastecer a la ciudad de Monterrey. Así es que ya saben los regios. Tengan bastante cuidado con el agua que está llegando a sus casas. Aquí hay una fuga. Agua de drenaje taponeó aquí el ducto del agua. Aquí lo selló. Pero no se ha preocupado por reparar el de drenaje. El de la descarga del drenaje que está cayendo todo completamente de toda esta colonia de Santa Rosa. En el río Gualahuisés. Y si pueden ver, allá está la otra parte. Allá a lo lejos se observa la otra parte. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo está descargando? Ahí se ve perfectamente la otra sección. Que a su vez está descargando todo lo que viene de la colonia de la Esperanza. Y lo vierte directamente en el río Gualahuisés. Aquí está donde se dañó toda esta calle. Qué lamentable es que no hayan arreglado. La verdad. Y se está contaminando todo el agua del río Gualahuisés. Y aparte vaya a ser llevada después a los hogares. Bueno, están llamando a las autoridades, los encargados. Tenemos el gobernador, el director de agua y drenaje de Monterrey. Y todos los vecinos y la comunidad de Gualahuisés y Monterrey. Saludos.